Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Jóvar, soy de la sede San Quintín, mina de Iracal. Buenos días, mi nombre es Jóvar, soy de la sede San Quintín, y hoy como pueden ver, también se está servida con el arroz solo porque la que manda la comida no manda todo completo, entonces solamente manda a veces los arroces y también manda por ahí también los fraguetes, pero no manda todas las comidas completas, no manda el pollo, la carne y necesitamos eso para que nosotros podamos alimentarnos bien. A raíz de una denuncia que quedó grabada en video en la que los estudiantes de una sede educativa en el corregimiento Minas de Iracal estarían recibiendo incompletas las raciones alimentarias contratadas por la gobernación del Cesar, funcionarios de la Secretaría de Educación y la Interventoría se trasladaron hasta esa población para verificar en terreno la situación. Adelantar una mesa de trabajo y determinar las responsabilidades a fin de adoptar medidas en caso de comprobarse las irregularidades conforme a los mecanismos legales que corresponden. Un seguimiento estricto por parte de la Interventoría y del equipo de supervisión de la Secretaría de Educación inició el gobierno del Cesar al programa de alimentación escolar en el municipio de Pueblo Bello por posibles irregularidades en el suministro de alimentos a los niños por parte de la Asociación Indígena que opera este programa en la zona. En esa jurisdicción del Cesar, por norma la misma comunidad indígena opera como contratista del PAE, la Asociación Indígena Guayú, a la que ya el gobierno del Cesar le viene haciendo seguimiento y con la cual se había acordado compromisos por denuncias en otras sedes educativas por la prestación del servicio, antecedentes que se atendieron de manera oportuna en articulación con varios entes que apoyan el proceso, acordando subsanarlos además de aplicarles descuentos y conminarlos a que estas dificultades no se sigan presentando. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.